Bueno, ahora vemos como Marcelo Maita, el ejecutivo de la Cor del Alto, está haciendo entrega del poncho simbólico al flamante procurador del Estado César Siles y da palabras al respecto. Escuchemos. Estamos organizados a través de nuestra Asamblea de la Antimidad, nuestra Central Obrera Regional del Alto, nuestros hermanos de la Apertube, la familia gremial, que es un monstruo dentro del alto, tiene todo nuestro apoyo y creo que aquí, dentro de esta procuratoria, hay que ajustar muchos temas, sobre todo, hacer la defensa de nuestro Estado. Bienvenido a la ciudad del alto. Eso. ¡Hay que despejar el alto también, carajo! ¡Hay que despejar para que salga la data! ¡Que se entiende usted con la gente que de verdad va a trabajar con usted! Bueno, doctor Cines, compañeros, dirigentes de los diferentes sectores sociales, Transporte, Escobre, FJV, Fesucaruso, etc. En condiciones, el ejecutivo de la Federación de Gremiales y parte de la Asamblea de la Antimidad, doctor, que de un tiempo esta parte, en el alto, estos dos años y medio, algo más, se ha convertido en algunas veces en un búnker político para analizar o cómo destabilizamos a Lucho, cómo jodemos a otros políticos, y creo que esa no debe ser la línea. Se ha perdido 12 juicios internacionales, y no sabemos si debía ser una auditoría interna, externa, del ex procurador, y queremos pedirle, ponga a los mejores profesionales, sé que va a ser la casa que se basa, pero con los mejores profesionales, que estén al servicio de la patria, y como alteños que hemos recuperado la democracia, el 18 de octubre de 2020, también vamos a respaldar, digamos, a su autoridad, pero siempre y cuando de verdad trabaje y apoye la gestión del presidente Lucho Arce. Nada más y felicidades. ¡Gracias! ¡Muchas felicidades! Soy ejecutivo de la Federación Andina de Chóveres de la Ciudad del Alto, también parte de la Asamblea de la Alternidad, siempre ya anticipaban aquí los ejecutivos, estamos siempre para coordinar por nuestra Ciudad del Alto, primero hemos sido olvidados mucho tiempo, no vamos a recordar los años que han pasado con nuestra exautoridad nacional, sin embargo, queremos coordinar con nuestra autoridad de la Ciudad del Alto y siempre al apoyo de nuestro presidente, en este momento nuestro presidente Lucho, eso es la parte de la Federación Andina, muchas felicidades, éxitos. Gracias, señor presidente Lucho, señores de la Federación Andina de Chóveres de la Ciudad del Alto, un saludo de las comunidades indígenas originarias de la Ciudad del Alto, especialmente del Distrito 13, que nosotros, en la Ciudad del Alto, tiene comunidades indígenas originarias. Bienvenido, hermano procurador, siga adelante, mediante Dios, siga adelante, Dios puede vencer para conducir, es que ya lo que es tan importante para nuestra querida Bolivia, allá hemos, procurador. Con debido al respeto que merece su autoridad, primeramente, un saludo del funcionario a nombre de la Federación Fesucaruz del Alto, siga adelante, trabajando, coordinando con las organizaciones sociales vivas de la Ciudad del Alto y siempre nosotros vamos a estar en apoyo y en respaldo de su autoridad. Muchísimas gracias. ¡Bienvenido! ¡Bravo! Hermano procurador, mi nombre es Virginia Ugarte Condori, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la Ciudad del Alto. Desearle los muchos éxitos que pueda trabajar en beneficio de los salteños y de las salteñas, siempre velando y respetando lo que son los derechos humanos de todos los ciudadanos. Solamente eso, desearles muchos éxitos y muchas felicidades. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Procurador, doctor, a nombre de la Federación Regional de la Micro y Pequeña Empresa Fesucaruz del Alto, quisiéramos darle la bienvenida, también estar aparte, afronte, para trabajar conjuntamente, ¿no? Quisiéramos que ahora trabajen, de verdad, para la reactivación económica del sector productivo que nosotros hacemos y el movimiento económico. Muchas gracias. Gracias, hermano. ¡Bravo! Gracias, señor presidente. ¡Bienvenido procurador! Señor, a nombre de la gloriosa Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto, esta fejúvia que ha demostrado unidad, convocatoria, legalidad y legitimidad. Y a nombre de todos los ejecutivos, ejecutivas, presidentes, presidentas de los 14 distritos municipales, distrito 15 en creación, señor procurador, los deseamos. ¡Que viva la ciudad! ¡Que viva la ciudad! Para que trabaje por todos los mejores beneficios en este nuevo cargo, para que trabaje por nuestro Estado Plurinacional de Bolivia y también de la misma manera de los nueve departamentos y por qué no decir por el pueblo alteño. La ciudad del Alto siempre ha dado vidas, siempre ha derramado sangre y bueno, pues nosotros deseamos los mejores éxitos en este nuevo cargo como Procurador del Estado Plurinacional de Bolivia. Un Jaiaya, señor Procurador. ¡Jaiaya! ¡Jaiaya, la Silla del Alto! ¡Jaiaya, la Silla del Alto! Gracias, hermanos, por esta bienvenida. En realidad, yo siento al alto como la cuna de la revolución democrática y cultural de este proceso de cambio, y así lo he dicho en el discurso, y los compromisos que hemos asumido con el presidente y con ustedes, los vamos a cumplir juntamente con ustedes. Tenemos que trabajar de la mano, tenemos que trabajar haciendo políticas públicas desde abajo para arriba. Voy a pedirles pronto una reunión para poder coordinar esos planes que estamos empezando a diseñar. Ahora voy a recibir la oficina de las anteriores autoridades, y con seguridad en esta semana, antes del viernes, voy a convocar a todos en el auditorio para poder reunirnos. Muchísimas gracias por su presencia, por esta bienvenida. Me da la fortaleza, la legitimidad, como alguien me decía, para ser el Procredo General del Estado. Gracias a todos, y este cargo se los debo a ustedes. Gracias. Un aplauso.